Es un boca floja, muy grosero, pero tiene algo familiar, su cara o su voz. Algo de él me recuerda a Sasuke. ¡Ese tipo no tiene nada de Sasuke! Sasuke era mucho más genial. Bueno, digo, Sasuke es mejor. Tienes razón. Insisto en que tienen algún parecido, pero Sasuke es un poco más genial. Gracias por ver el video.